Está aquí el abogado Víctor Almengor, quien funge como abogado de la familia. Sí, señor. Buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor. En las imágenes de aquel día de la joven, yo he puesto el nombre de Dalila porque la amiga decía cálmate, Dalila, Dalila, cálmate, aparecen tres personas. Ahí tenemos el video, a ver si nos ponen en la pantalla 5, también para beneficio de don Víctor Almengor. ¿Qué fue lo que pasó, don Víctor Almengor? Bueno, el auto iba conducido por un señor al cual lo detienen en el retén, le hacen preliminarmente la prueba de alcoholemia y da positivo. Le dicen que se detenga en una acera, él se detiene en la acera esperando que el policía pues le haga la prueba para saber cuánto de alcohol tenía en sangre y el policía le dice que espere, que espere y en la desesperación el señor comete un error y es digno y debemos aceptarlo, le dice a la pareja de él que iba con un menor de edad y dos amigas más, váyanse, llévense el carro porque el niño tiene que ir a la escuela el día siguiente. Entonces la señora toma el carro y ninguna de las dos que sale en la cámara es la que maneja el auto, la maneja una tercera persona. Que no aparece en las imágenes. Que no aparece porque ella estaba escondiendo al niño para que no fuera filmado por las cámaras de televisión. Pero lo más chistoso e irónico de esto es que cuando el policía le dice a la joven que se detengan y llama a un patrulla para que la persigan, que se inicie la persecución, este policía deja el retén, se sube en un taxi y sale corriendo detrás de las jóvenes para tratar de alcanzarla. Y al que le habían hecho la prueba de alcoholemia lo dejan ahí en la cinta costera 3, él toma un taxi y se va detrás de ellos y llega al hotel Miramar donde habían detenido a las jóvenes y ahí en ese lugar es que le hacen la prueba de alcoholemia que tenía 33%. Que con eso, al señor, tenía una amonestación verbal, es lo que dice el reglamento, y no se podía llevar el vehículo. El vehículo se lo llevan y estaban persiguiendo a las jóvenes para tomarle foto a los niños, al niño que iba dentro del auto. Se aprecia cuando Dalila le quita la cámara a un camarógrafo para que no le tomara, el video al niño. Y se aprecia cuando el policía le pega en la mano a la joven Dalila. Por esa razón, y no es una excusa, pero es una reacción propia de una mujer y de una madre y le pega una garnatada al policía. ¿Ninguna de las dos que aparecen en imágenes es la madre del niño? Sí, Dalila es la madre del niño. Ah, Dalila, ah, ok. Pero la que manejaba no aparece. Pero ella no era, Dalila no era la que conducía. No. Era la tercera persona que no aparece. Que no aparece, que está con el niño escondido en un letrero madre. Ah, ok. Ellos se habían apeado del vehículo. Exactamente. Así es. Ajá. Entonces, usted está representando al señor... Al señor Novo. Al señor apellido Novo, lo he entendido. Así es, así es. Pero, a ver, don Víctor, hay una situación, este señor Novo. A este señor. Ahora, lo que ocurre aquí, don Víctor Almengor, es que esta joven y la otra, Sí. Esta, la de la blusa blanca. Esa es hermana de Dalila. O sea, le agrede al policía físicamente. No, es Dalila la que le pega... Acaba de pasar la imagen. Así es. Acaba de pasar la imagen. Entonces, yo puedo entender la explicación y la sucesión de hechos que usted nos está explicando. Lo que yo no puedo entender es por qué tuvieron que generar violencia hacia el policía. O sea, meter una gasnatada al policía porque estaba haciendo su trabajo. Eso es un hecho imperdonable. Y así lo han entendido ellos. Pero estaban tratando de proteger la integridad del niño. Porque a los niños... Sí, sí, sí. Hay esas cosas... La ley es sumamente clara en ese sentido. De hecho, por ejemplo, nuestro camarógrafo que estaba allí, si hubiera traído esas imágenes con el niño, aquí la teníamos que haber bloqueado. Así es. La del niño. Así es. Si hubiera salido al aire, estábamos en un problema legal. Así es, eso es. Pero nunca salió en la imagen de ningún niño, ni aquí, ni en ningún otro canal. Ese policía que es agredido por la señora Dalila, se aprecia en este mismo video cuando él le dice, tú vas presa. Y se lo dice dos veces. Esa es la agresión de los policías hacia los ciudadanos. Pero fue porque le pegó. No, eso fue primero que le pegaran. Él le dice, tú vas presa. Y él no es la autoridad competente que pueda determinar quién va presa o no. En aras de que esto, yo creo que es importante lo que usted está haciendo en la mañana de hoy. Y creo que hay una sociedad que también ha reaccionado al tema. Así es. Vamos a ver si en la producción nos pueden poner el video nuevamente, que está sin editar. Que está sin editar. Aquí no lo hemos tocado. Porque yo creo que es... Hay un hecho que yo estoy seguro que ni usted ni nadie va a avalar el tema de la violencia física. Vamos a ver. Ahí está, mire. Ahí está. Escuchemos el audio. No, no. ¿Por qué nada más filmas eso? ¿Por qué no filmas que ellos no nos dejan ir cuando nos hemos tomado? ¿Por qué eres tan parcial? No lo van a hacer. No van a firmar a mi familia. Ahí lo dice. Dalila, Dalila, ¿por qué ustedes son tan parciales? O sea, no vas a... Ustedes son bien parciales. Dalila, por favor. Ya. Mire, ese le dice tú a presa. Pero ya lo había golpeado. Ya le había golpeado. O sea, primero fue el golpe y después cuando el otro, que creo que es de mayor graduación, dice, ella va detenida. A ver, yo entiendo el punto que usted nos quiere mostrar y es la defensa de la madre a la seguridad de su hijo. Así es. Eso no hay ni que explicarlo. Pero lo que no admite explicación es la violencia de una gas natada al policía. ¿Qué? Eso no lo podemos justificar. Eso no tiene ninguna justificación porque nosotros somos creyentes de la institucionalidad y somos respetuosos de las leyes. Y a eso le hemos explicado a nuestros defendidos. De que ese tipo de situación no debió darse. No debió darse. Pero el hecho de que el policía haya actuado en la forma en que actuó tampoco justifica la situación que se dio de agresión. Vamos a ver, recapitulo rápidamente si le capté y me corrige. Eran tres damas y un caballero. Y un menor. Y un menor de edad. Así es. Venían de Amador. Sí. Los detienen el retén del tránsito. Le hacen la prueba del barómetro. Y determina positivo. Y determina positivo. Ajá. El señor, que era el que venía conduciendo. Se baja del vehículo. Se baja del vehículo para decir qué es lo que van a hacer conmigo. Claro. Y le dice a su compañera, llévate el carro porque estaba de mala criatura. Así es. Que fue el primer error. Exacto. Porque no se puede llevar el carro. No, no. Tenía que esperar. Entonces, inicia la persecución con un taxi y un segundo taxi con el señor. Y un patrulla. Es hollywoodense esto. Sí. Cuando logran detener el vehículo es cuando se arma la gresca esta. Exactamente. Y la joven de nombre Dalila, que es la madre de la criatura que va adentro, es la que iba después conduciendo. No. Es la que no aparece en el video. Que fue, que le dieron una boleta por fuga. Bien. Dicho eso, el señor Mengor, la pregunta que nos hacemos desde esta mañana que estamos aquí hablando de este tema. He oído que o el señor Novo o Dalila o la otra joven van a proceder legalmente contra la policía. No, 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 no. La policía ayer dijo aquí que había que ir a la fiscalía. Yo escuché a uno de los comisionados decir eso. Nosotros tenemos que ir hoy al juzgado nocturno a ver todo el expediente que ha hecho la policía en contra de las damas. En ese sentido usted aparece entonces, surge como abogado en defensa o en representación de ellos ante el hecho que van a ir al juzgado. Así es. No es que van a reaccionar contra la institución ustedes. No hay nada que reaccionar hasta este momento. Hay que ver qué es lo que dice el expediente porque pueda que lo que estamos hablando aquí no sea lo que está en el expediente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Porque un elemento que de hecho hasta yo tuve aquí una polémica con mi compañera de mesa, con Edna, que discutíamos ayer y que a mí me molestaba, es que si la joven que se llama Dalila hubiera sido de extracción popular, la policía, no solamente la esposa sino que todavía hoy estuviera presa. Pero como era una joven de una capa social diferente, el mismo día, en la tarde, porque esto fue una hora de la madrugada ya, en la tarde ya estaba en su casa. No, la tortura es más larga, profesor. ¿Por qué? Eso empezó a las 11 de la noche, a las 12 y 34 le pusieron la boleta atrás del Hotel Miramar y a las 6 y media de la mañana salieron del juzgado nocturno. O sea, no en un momento, siguió el procedimiento normal que sigue cualquier ciudadano en este país. Pero usted lo sabe, usted es tan panameño como yo, yo salgo aquí a la tumba muerto y le meto un golpe a un policía y me pudro en la cárcel. Sí, así es. Bueno, a lo mejor el ejemplo suyo y mío no procede, pero si fuera un panameñito común y corriente, y eso pasa todos los días. Y a veces no es que agreguen al policía, y es lo que le criticamos nosotros a la institución policía, pero ¿por qué con unos sí y con otros no? No, pero es más allá que eso, profesor. Hay un tema dentro de la institución. En algunos lugares donde hacen retenes policiales, usted se encuentra con la actitud de los policías muy agresiva. Y en otros lugares donde hacen retenes, la actitud de la policía es más amable y es correcta, es como debe ser un policía. El policía tiene que ser educado, respetar su uniforme. Don Víctor Almengor, esto ocurrió ya hace dos o tres días. Como dicen los muchachos, ahora esto ha sido viral en las redes sociales. ¿Cómo se sienten estas personas? Bueno, primero a avergonzados, apenados, y también le han causado un daño muy grande. Inclusive, la hermana de Dalila reside en Estados Unidos, está de visita aquí en Panamá. Han ido hasta el lugar de trabajo de ella. Le han mencionado a sus patronos, donde ella trabaja, toda esta situación. Todo es una consecuencia de un acto. Así es. Exactamente. Así es. Uno y dos. Y me alegra escucharlo a usted como abogado de ellos, que no hay forma de justificar la violencia. Claro. Uno se puede molestar con el policía, uno puede reclamar sus derechos, evidentemente. Pero haber metido, haberle metido a la mano un bofetón a uno de los policías, no hay forma de justificar eso. Eso no procede realmente. Obviamente, a lo mejor estaban en una celebración. Bueno, se sometieron a la prueba, les pasó un positivo, les tenían que haber puesto la boleta. Y ya, hasta ahí, debió haber llegado esto. Así es. Pero no hay forma de sustentar la violencia. Y otro tema más importante, profesor. En Panamá desconocemos el ciudadano común, cuáles son sus derechos y deberes ante las autoridades. Bueno. Y el señor Mengor, entonces usted va a representar a ellos ante el juzgado nocturno. Es el juzgado nocturno en la noche de hoy. Bueno, déjeme aprovechar que está aquí para cambiar un tema así radical. Ah, ¿para qué dice el juez nocturno sobre este caso? Usted es el abogado de la señora Poblen Morales, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo va el caso? ¿Es el caso de las mochilas? De las mochilas. Bueno, quiero que sepan que en ese caso, el Ministerio Público lamentablemente no tiene una teoría del caso. Ahí no hay ningún caso. No tiene una teoría, ¿cómo así? O sea, ahí no hay elementos de convicción suficiente para señalar o imputar a alguien la comisión de ningún delito. ¿Cómo no? No hay. Las mochilas se compraron un precio... Esta fue una denuncia puesta por la dirigencia gremial. Cierto. Las mochilas se compraron y se vendieron a un precio razonable. Se vendieron a 7 dólares con 35 centavos, incluían útiles escolares. Que hace poco el Ministerio de Educación, dos, tres meses atrás, trató de hacer un acto público para entregar unas bolsitas con útiles escolares que valían 11 dólares con 70 centavos. Y el precio de llevar las mochilas de la ciudad de Panamá a cualquier sitio del país era de 7 dólares con 35 centavos. Entonces, ese precio, el 94% de las escuelas de la República, por un decreto dictado por Meduca hace muchos años, no con la ministra anterior ni con este ministro actual, ministra actual, dice que el 94% de las escuelas del país son de acceso, de difícil acceso. Están en áreas rurales y por ende requieren los profesores que van a ese lugar ser llevados previamente. Y hay una logística previa a ese lugar. ¿Y entonces? Entonces, eso hace que el costo se haya incrementado y que sea ese el precio. Cuando se negocia en el 2012 con la actual, la ministra anterior, los precios, se cotizaron precios mucho más altos. Porque las mochilas, el costo de ellos en la China era más alto y el costo de entregarlas también era más alto. Y ella dijo que no iba a pagar esos precios. Dijo que se iban a pagar al precio que se habían pagado la última vez y que el precio máximo que se iba a dar por el transporte o la entrega a cada escuela se había definido mucho más bajo también. ¿Y entonces qué usted cree ese caso? Bueno, debe morir en la cuna, aunque el Ministerio Público, como le decía, no tiene una tesis del caso. Está haciendo un sinnúmero de diligencia para tratar de... Ya fueron al interior, por ejemplo, a verificar los costos de llevar la mochila de Panamá ya. Ya fueron a Colón, ya fueron a San Blas. Dos escenarios posibles. Supongamos que el Ministerio Público arma el caso, llamamiento a juicio y el juicio determina que la señora Poré Morales es inocente. Pero es que hay tres empresas las que vendieron. Pero vamos a concentrar, porque yo tengo una curiosidad. Ok. Va al juicio y el juez determina que la señora Poré Morales es inocente. Sí. La señora Poré Morales podría después reaccionar en contra de los que la denunciaron. Sí, por falsa denuncia. Y si es reencontrada culpable, entonces tiene que pagar una pena. Tiene que pagar una pena. Pero no va a ser encontrada culpable, profesor. ¿Se siente seguro de eso? Sí, porque aquí no hay delito. Aquí no hay delito. Interesante eso. No se me había ocurrido que... Bueno, pero usted está dándome la versión de la defensa. No, la versión real que está en el expediente. Es la que le estoy dando. O sea, que el fiscal no llamaría a juicio. Existe esa posibilidad que se dé. Aunque en este país yo no he visto todavía un fiscal que no pida llamamiento a juicio aunque no tenga elementos. No, y la dirigencia de los gremios a los morales se le para ahí en el Avesa y dice que déjame juicio. Así mismo. Vamos a esperar. Está interesante esa teoría. Porque el secretario general de la Procuraduría estuvo aquí más temprano y nos hablaba que todos los casos se están dando, se están haciendo los trámites, están cumpliendo con su cronograma. Así es, eso es cierto. Y usted no estaba diciendo que en este caso de las mochilas, el caso podría no haber caso. Es cierto. Bueno, vamos a esperar a ver qué ocurre interesante de esta versión que nos da el licenciado Víctor Almengor del sonado, sonado caso de las mochilas que tenía dos componentes. El precio de las mochilas con útiles, de lo que se decía, hablaba de sobreprecio, y el costo del traslado de las mochilas a las distintas escuelas de donde también se decía que era sobreprecio. Por eso decían que del Meduca al Moscote costaba 6 dólares y eso no se podía sustentar. ¿Y si se pudo sustentar? Sí se puede sustentar eso. Bueno, vamos a ver, vamos a esperar entonces. Don Víctor Almengor, muchísimas gracias. Muy amable por dar esta oportunidad en la mañana de hoy. Hombre, vinimos por un caso y terminamos hablando de dos. Interesante este invitado.